Astronauta japonés dijo que creció más de lo esperado en el espacio y generó preocupación. Norishige Kanai, astronauta japonés, dejó a varios perplejos cuando dijo que creció 9 centímetros en dos semanas en el espacio. La curiosa declaración, por así llamarlo, despertó a colegas que le pidieron que se midiera otra vez después de su estadía a bordo en la Estación Espacial Internacional. Uno de ellos fue el ruso Antoni Shklaperov, a lo que Kanai hizo caso y reconoció que se había medido mal, pidiendo disculpas a través de sus plataformas online y aclarando la situación. Efectivamente, uno puede aumentar de estatura debido a que la columna se distiende en gravedad cero, pero nunca tanto. El astronauta japonés declaró que su verdadero crecimiento había sido de 2 centímetros, que es lo normal o esperado. Y si bien no dio detalles de cómo se midió mal, su preocupación no iba por crecer más o menos, era si su nueva y supuesta estatura iba a afectar su reingreso a la Tierra por no entrar en la cápsula Soyuz. Puedes volver a ver este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. Chao. Chao.